Hay un vector unitario que es con un antiguo de 60 grados con el vector A. ¿Vale? Fácil. Unitario es que el módulo es 1. Le voy a llamar al vector que busco V que se llama X. Si es unitario. El módulo es 1. ¿Vale? El ángulo es 30. El cosero de 30 es producto octalar. Y ahora hay el truco. El truco del PP. ¿Vale? Atención al truco del PP. ¿Vas a pasarlo todo a su vista o qué? El truco del PP es el truco del PP. Si X cuadrado más Y cuadrado es 1 al cuadrado que es 1. Esto es 1, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es de qué? ¿La cosena de 30 cuánto es? ¿Raíz de 3 partido 2, no? Sí. El 2 se va y me queda esta ecuación y esta ecuación también. ¿Y ya yo con este un viscoso despejo la X o la Y? X. Pues X sería. No me gusta. Y X sería. Por ahí. Raíz de 3 menos raíz de 3 y la sustituyo aquí arriba. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 el primero por el segundo. Más Y cuadrado igual a 2. El que resolver es sumar este parado. Vale. El sumar es... Y ahí me he quedado, pues ya esto no va a tener un dólar, son difíciles, ¿qué pasa? Nada, nada. ¿Qué es lo que no ve? No ve una. ¿No ve nada? No. ¿De dónde no ve nada? ¿De aquí? Esto es que le ha pillado el truco. Yo sí, pero... Y ahora, el dos lo quito y me queda este y este, y ahora despejado la equis de aquí, pilla el truco de aquí arriba. No, sí, sí, pero no es plantearlo lo que ve. ¿Vale? No, para mí el problema es plantearlo, esto es fácil. Para mí el problema es resolverlo. Para mi gusto, con vosotros.